Yo soy justamente la persona que viene de Mendoza, conozco lo que es pelearla desde el interior con todo en contra y lo que les decía a todos los que vinieron hoy al taller, todos somos capaces de hacer lo que queramos no importa la edad, no importa el género y ustedes tienen ahora ante sí una oportunidad muy grande es una de las pocas ciudades que yo he visto que tiene tan buena conectividad a internet, digo en general todos nosotros nos quedamos un poco sorprendidos porque hay ciudades en Argentina que se supone que deberían funcionar de esta manera y no funciona, así que es algo aprovechar, es algo aprovechar que tengan una universidad joven, moldeable que ustedes pueden moldear a lo que ustedes necesitan, es súper importante que tomen posesión de esa universidad que la hagan suya, que vayan a vivir adentro de la universidad, aunque no estudien ustedes en la universidad aprovechenla, todos y cada uno de ustedes, sus hijos, sus primos, no importa, ustedes, háganse dueños de su futuro y es cuestión de empezar hoy. Y en ustedes, señores ediles, también está la oportunidad de dejarle a los que vienen una oportunidad también, la oportunidad de decidir quedarse, pero no decidirse quedarse porque mi familia está acá y me da miedo progresar, o qué voy a hacer si me voy afuera y nadie me quiere, o sea, no ustedes tienen la posibilidad de tomar decisiones hoy para el futuro de sus jóvenes y no digo el futuro de acá 30 años, digo mañana